Hola, ¿qué tal amigos? Es el La Voz de la Comunidad, como cada semana en este horario, en esta estación, su programa informativo, La Voz de la Comunidad, y pues como cada semana, personalidades importantes, unos ya conocidos, unos que nos gastamos por conocer, y unos que pues hasta de parranda hemos andado, pero parranda de la buena, son bien a favor de la comunidad, ¿verdad? Mi estimado Nachito, el día de hoy nos trajo unos chapulines de Oaxaca, deliciosos, deliciosos los chapulines, y directamente desde Michoacán nos trajeron unas corundas también, así que vamos a ver qué nos traen de Los Ángeles, porque tenemos invitada especial de Los Ángeles, pero mi estimado Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Arturo, ¿cómo estamos? Muy buenos días, y pues a nuestra audiencia también saludarlos, decirles aquí nuevamente, gracias por este espacio siempre que tienes disponible para nuestra comunidad, para decirles qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, qué cosas hay de nuevo, así es de que mi agradecimiento infinito, el espacio que das a la organización Bordando Nuestras Raíces, para mantener informada nuestra comunidad, sobre servicios que existen. Bueno, y también, pues bueno, pues agradecerle a usted que nos traiga personalidades importantes, y en esta ocasión, pues un tema para avanzar, porque el tiempo es corto, en algo tan importante como es, pues el medio ambiente, ¿no? que lo estamos viendo, mucha gente todavía, en este punto, dicen que cuál cambio climático, que qué es eso, que es una mentira, ya decíamos, ya escuchábamos a un individuo que estaba en Washington, que era un cuento chino, en fin, pero, pues bueno, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? o sea, cuestiones de que usted, en vez de que esté viendo realmente en YouTube, en redes sociales, videos tontos, hay mucha información sobre, principalmente, algunas islas en Asia, donde ya prácticamente están por desaparecer, islas, donde viven personas, vivían personas, es un grupo de personas, ya muy reducido, ¿por qué? porque se está el mar comiendo estas islas, y ¿por qué se está comiendo? Pues precisamente por los cambios climáticos, y pues en la región, no hay una excepción, vemos cada año, pues más deforestación, vemos cada año, el aumento de las temperaturas, y pues bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a traer, pues mucha información, Violeta, hágame el favor de presentarla. Claro que sí, Arturo, pues mira, yo hoy traje una invitada muy especial, porque es una persona que yo admiro, una persona, una gran activista, una gran luchadora social, y una gran experta sobre cambios climáticos, medio ambiente, y pues digo, qué mejor que ella, para que nos disipe varias dudas que tengamos, este, nos dé la información real sobre lo que se está haciendo, ya tú lo mencionabas, tenemos varios, eh, problemática en cuestiones a nuestro clima, cómo se está fluyendo, así es de que, pues hoy quiero introducir a este, a esta gran amiga, a esta gran activista sobre medio ambiente, este, a Magali Sánchez Hall, este, que nos hable un poquito sobre este tema tan interesante, que nos, eh, informe un poquito también, porque muchos no sabemos qué es Justicia 40, Magali, pues, gracias por la invitación, gracias por venir, porque sé que vienes manejando por casi dos horas, y estar aquí, en la voz de la comunidad, este, para mantener informados sobre lo que está pasando, y lo que hay en beneficio de nuestra comunidad. Gracias, gracias, gracias por la invitación, gracias por tenerme en este espacio, y bueno, es, es importante que nuestra comunidad sepa que, eh, vienen cambios muy fuertes, y que tenemos que estar preparados, y que para eso tenemos que tener también conocimiento de cómo consumimos el agua, cómo tiramos la basura, qué clases de químicos, eh, estamos utilizando, eh, cuando utilizamos carros que no son eléctricos, eh, y tienen emisiones de, 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 de la gasolina, bueno, son muchas cosas que en nuestra comunidad no está informada porque trabaja, es una comunidad trabajadora que se dedica, pues, al día al día a tratar de sobrevivir, ¿no? Pero hay cosas que no sabe la comunidad que existen, y que podemos hacer para poder, eh, eh, mitigar o, o reducir los impactos que estamos teniendo hacia este cambio climático, ¿no? Y al medio ambiente. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de buscar formas por medio de recursos, como lo que es, este, Justicia 40. Justicia 40 es una, eh, 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 es un compromiso, es una iniciativa, y fue un compromiso que el presidente Biden hizo con nosotros cuando estamos trabajando antes de que ganara su campaña. Ok. Eh, esta, esta iniciativa de Justicia 40, él afirma como una orden ejecutiva cuando entra, gana la presidencia unos días después. Eh, lo que indica es que todas estas comunidades que somos vulnerables y que estamos viviendo en altos niveles de contaminación y que no tenemos, eh, forma de, 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 de agarrar ayuda o de que alguien venga y nos ponga atención, que estos fondos se vayan para estas comunidades. 40% de ciertos fondos que pasan por el gobierno federal sean específicamente para las comunidades más vulnerables que están sufriendo de alta contaminación. Una de ellas es mi comunidad en Wilmington, California. Tenemos cinco refinerías, una de las más grandes de toda la, de la costa oeste, del suroeste, y tenemos el puerto más grande de toda la nación, es de todo el país. Y tenemos un alto índice de muertes de cáncer, 34%, el más alto que existe en todo el país, pero nadie sabe. O nadie dice también, ¿no? No lo dicen porque se queda en la academia, son, son burbujas. La academia se queda en la academia. El gobierno se queda muchas veces en el gobierno, no sale, son burbujas que no se conectan. Entonces, y bueno, Wilmington es un lugar donde 90% son latinos, mayoría mexicanos, y casi un 40% nacidos en el exterior. Quiere decir que muy probablemente indocumentados, ¿no? Y no tenemos representación política. Y al no tener representación política, pues no hay mucho que puedas hacer, porque los políticos normalmente son los que empujan para regular o empujan para traer recursos y reducir los impactos de contaminación. En este caso, no. Pero, bueno, moviéndonos a lo que es la iniciativa de Justicia 40, lo que nos está dando ahorita es que nuestras comunidades y organizaciones sin lucros que están en estas áreas, que son comunidades vulnerables, altamente contaminadas, pueden bajar recursos. 40% de, por ejemplo, de la acta de reducción de inflación, todo este fondo que pasó para reducir la inflación, 40% se tiene que ir a comunidades vulnerables por medio de organizaciones sin lucros. Y nuestra comunidad latina se está quedando fuera. Por eso es que estoy haciendo esto. Estoy atendiendo a todos los que pueda. Es trabajo voluntario. Es parte de mi activismo porque es necesario que nuestra comunidad sepa que hay recursos, que los podemos trabajar y bajar y en verdad llevarlos a la comunidad por medio de educación, por medio de traer acceso a subsidios para comprar carros eléctricos, por medio de subsidios también para equipos de la casa, estufas, refrigerador, todo lo que sea posible, ¿no? Que podamos bajar, está ahorita disponible. ¿Qué pasa? Que cuando llego yo a Washington y llego a la Agencia de Protección Ambiental para poder agarrar más información y darles información de viceversa, pues resulta ser que no hay latinos. ¿Por qué? No habemos. ¿A qué se debería? Que no estamos informados, primeramente. Segundo, no es prioridad porque nuestra gente es, este, es, si no te sucede ahorita, pues no está sucediendo. Claro, el medio ambiente cuando te está, le llamo yo el asesino invisible, cuando hay alta contaminación en el medio ambiente te está matando despacio, no te mata directamente como una pistola o como este espacito y ya cuando estás adentro ya no te salvas, ya te moriste, ¿sí me entiendes? Sí, ahora, usted, pues bueno, viene de Los Ángeles y ha estado trabajando más con las comunidades en Los Ángeles, pero la comunidad de New England Empire ha estado creciendo principalmente, pues no nos puede negar, violeta, lo que es el área de Perris, Moreno Valley, y esta área que ha estado creciendo en estos últimos años a un paso agigantado al día de hoy, pues bueno, también tenemos representación de un político y vamos a hablar un poquito más adelante con él, porque si es importante, ¿se puede llevar el crecimiento económico con el ambiental o no? Claro que sí, pero tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que ver cuáles son los perímetros para poder que ellos lleven ciertos trabajos, porque también producen, pues son fuerzas laborales que se tienen que producir, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos trabajar para que no estén, como si, incrementando esa contaminación, ¿no? Y sabemos que están creciendo las comunidades, sí, en todos lados, pero las industrias que están afectando mucho es la de transportación ahorita, las industrias, por ejemplo, también de, de, ¿cómo se llama?, warehouses, que se están llevando a cabo por ahora todo lo que está transicionando a todo lo que es que compra en línea, ¿no? Este mercado de e-commerce, ¿no? Sí. Pero lo que, también te quiero dejar saber, no estoy en Los Ángeles, estoy en todo Estados Unidos, estoy llevando esto, este tema de cómo podemos ayudar a las organizaciones, cómo podemos conectar gobierno con gobierno y con organizaciones sin lucros para poder traer estos fondos y en verdad tener un impacto en nuestras comunidades para poder ayudar en, ya sea en educación, campañas de educación para, cómo pueden, los niños no saben ni siquiera qué es el agua, que estamos en sequías, no saben ni cuánto tiempo tenemos. Los padres nos le ponen atención cuánto tiempo se tarda un niño tomando un baño o lavando trastes o, ¿sí me entiendes? Son cosas que no están todavía, tenemos conocimiento en nuestras comunidades y tenemos que empezar a lanzar campañas. Campañas de educación, tenemos que empezar a decirle a la gente, hoy, por ejemplo, vengo de Los Ángeles, Los Ángeles está completamente gris. Gris, gris, gris. Y vemos que, por ejemplo, toda esa contaminación se viene principalmente a la ciudad de San Bernardino por el hoyo en el que estamos, porque, por ejemplo, aquí se está creciendo apenas, pero años donde no había tanta industria, los que nos levantábamos temprano veíamos cómo ya la capa se miraba y dice, bueno, en San Bernardino, ¿cómo puede ver esa capa, no? O sea, cuando viene uno, por ejemplo, del condado de Orange o viene del condado de Los Ángeles, la alcanza a uno a visualizar, porque los vientos, las corrientes de viento se las traen a este, pues aquí es un hoyo. Pero yo le decía la pregunta si lo económico va a la mano de lo ambiental, porque desgraciadamente tenemos organizaciones en el Indian Empire donde no, alegan mucho acerca de la cuestión ambiental y no están a favor del crecimiento económico. Necesitamos más trabajos también, pero, pues no, como usted dice, no vemos información por parte de estas organizaciones pseudoambientalistas, le digo pseudoambientalistas porque yo nunca he visto que digan, vamos a hacer una campaña, por ejemplo, de reforestación, o necesitamos plantar más árboles. Hemos visto cantidad de tierras que han sido demolidas de naranjos y ya no se volvía a sembrar ni siquiera una naranja más. Entonces, pues yo digo, que pelean entonces esto. Eso sí, cuando hay que ir a echar grilla porque no quieren que una fábrica se ponga, ahí está. Pero nomás hasta ahí, no hay una solución que digan, ok, la fábrica se puede poner tal vez en tal parte donde no vaya a afectar a nuestra comunidad latina, pero va a traer fuentes de trabajo para esta comunidad latina, ¿no? Entonces, yo por eso le preguntaba, por la experiencia que usted tiene, si el crecimiento económico de estas industrias, del transporte, se puede llevar de la mano en lo ambiental, ¿no? Pues esa es la intención de Justicia 40 y la iniciativa, es que se encuentren formas de trabajar. Es una transición ahorita. Vamos a ir, pero a mil por horas, que nos va a pasar enfrente y tenemos que estar preparados. Específicamente, yo trabajo para la Universidad de UCLA. Soy investigadora y soy gerente de proyectos. Estoy trabajando en la transición de trabajos verdes, en lo que es energía renovable, ¿no? Haciendo pilotos en áreas para poderlo después copiar y llevárnoslos a todos lados. En esta parte, estamos hablando precisamente de cómo balanceamos estas industrias. Al mismo tiempo, hacemos la transición y al mismo tiempo venimos con equidad y hacemos accesibles estos trabajos verdes para las comunidades más vulnerables. Ese es mi trabajo. Nosotros podemos hacer precisamente eso. Las personas que, yo sé que hay muchos que van y gritan y esto y el otro. Yo soy de esas también. Yo me voy y marcho y ando con... Pero hace lo que predica. El problema es que hay muchos que gritan, pero no hacen lo que están predicando y usted, a lo que nos compartió Violeta, pues es eso, ¿no? O sea, lo que yo digo, pues te lo demuestro también. Sí, no, no. No nomás estoy gritando aquí por gritar. Entonces, yo por eso decía, pues, si se podía, porque yo al escuchar estas aquí, estas organizaciones, digo, pues nomás gritan, pero yo no veo un cambio, yo no veo que se se reforestó tal parte, si ya tumbaron tantos acres de árboles que había aquí en el área de relas, por ejemplo, lo último que vimos, los naranjas, para poner todas estas warehouse. Ah, pues ahí tienes un tremendo proyecto. Ahí tienes un tremendo proyecto, que precisamente podemos bajar recursos de estos fondos que se pusieron para el 40% comunidades vulnerables, que puede ser para un proyecto de reforestación y poder hacer esas tierras otra vez fértiles. Aunque sea de perdido arbolitos afuera, porque vemos, son pelón todo, ¿no? O sea, vemos que la misma ciudad, por ejemplo, aquí de San Bernardino, aquí por esta calle de la Hospitality, había muchos árboles que dividían los carriles, había una camillera, pues la tumbaron y ya no volvía ni siquiera un árbol. Entonces, ahí es donde también entonces viene el trabajo del gobierno, ¿no? Que también tiene que, pues, echarle ganas, ¿no? Mi estimado Ignacio, que trabaja con uno de los concretistas, que, pues, de los pocos, mi estimado Ignacio, no porque estés aquí, que trabajan por la comunidad, en el aspecto del medio ambiente, ¿qué están haciendo en el área de Moreno Valley y Perris? Sí, efectivamente, muchísimas gracias por el espacio. Y, pues, este es un tema muy importante, porque nuestra comunidad va a ser muy impactada negativamente si no hacemos algo. Y, obviamente, es un tema que no debíamos dejar ligeramente y debíamos detenerlo. Estar muy atento, porque, este, estamos en una etapa de transesino en este momento, como había dicho Magali. Este, pero tenemos que también participar. Si no participamos, si no alzamos la voz, entonces vamos a quedarnos atrás y vamos a quedar en una comunidad muy rezagada. Y, pues, obviamente, tenemos que hacer, como digo, la pregunta sobre el balance. Sí hay un, puede, sí existe un balance, siempre y cuando nuestra comunidad alce su voz, siempre y cuando también ellos proyecten sus intereses. Obviamente, queremos que en nuestra comunidad, en nuestra comunidad existan plazas, empleos, para poder tener un crecimiento económico. Pero, a la misma vez, ellos también tienen que exigir a estas corporaciones que llegan y establecen que, pues, también tienen que ellos participar en nuestra comunidad, en nuestro crecimiento, en nuestro, para que haya un balance entre el medio ambiente. No nomás es venir y construir un edificio, punto final, y luego contaminar nuestro ambiente. Eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos son que vengan almacenes y corporaciones que estén dispuestos a trabajar junto con la comunidad para poder cómo solucionar y cómo afectar y cómo impactar positivamente. Obviamente, también hay intereses corporativos a nivel nacional, donde obviamente están haciendo este tema a un lado y no quieren hacer casos porque ellos les interesan, obviamente, el dinero. El dinero. Pero, vamos a ver, ya estamos viendo los cambios climáticos que están impactando a nivel mundial y nuestra comunidad aquí en el Indian Empire es la que ya está siendo muy afectada. Y entonces, este, debemos de enfatizar y enfocarnos en esa transición de empleos y plazas verdes, así como al principio del siglo XX, donde se empezó la revolución industrial, que empezaron las corporaciones. Y entonces, por ello, tenemos que también, también, en que empujar y empujar esa industrial, esa revolución verde, para que los gobiernos, y el poder está en el gobierno local. Los votantes, la comunidad tiene que exigir a sus concejales, a sus alcaldes, que ellos tienen el poder de decidir quién y quién no viene a esta comunidad. Quién es el que va a traer buenas plazas, este, que va a tener buenas plazas, pero también quién va a estar dispuesto a que nuestra comunidad sea impactada positivamente y tenga un balance medio ambiente. Por ejemplo, en Singapur, unos países, este, en Asia, sur Asia, hay, esa ciudad, ese país está, obviamente, construyendo edificios, pero a la misma vez están ellos viviendo y cooperando con el medio ambiente, construyendo edificios que sean con energías renovables, poniéndoles, este, plantas y cubriéndoles con todo eso, para que obviamente, este, produzcan oxígeno y, obviamente, no sea muy importante. Sí tienen leyes, es un país muy diferente a nosotros, cultura diferente, pero se están conviviendo con el medio ambiente. Puede existir, siempre y cuando nuestra comunidad también exija y alza la voz. La responsabilidad cae en uno. Si dejemos este tema como si nada, lo ligero, ah, ¿por qué está pasando en otro país? Pues, vamos a ver los impactos negativamente con el tiempo. Entonces, por ello, yo creo que sí hay un balance, siempre y cuando exijan, nuestra comunidad exija a sus alcaldes y sus concejales de que no nomás dejen entrar aquí almacenes y compañías, así como dicen, por el hecho de que van a traer plazas. ¿Por qué? Un almacén se construye hoy y dicen, hoy, vamos a traer como 300 plazas, sí, pero en el futuro sabemos que después va a haber una persona, un rebote que va a manejar y entonces tenemos todo ese espacio y va a impactar nuestra comunidad. Entonces, tenemos que estar al tanto de las tecnologías renovables, renovables, la tecnología está cambiando cada año, van a mejorar y esa transición tenemos que también ser partícipes de esa. Esa participación, pues bueno, lamentablemente, como le decía Magali, venimos de una de nosotros como comunidades hispanas, latinoamericanas, con una mentalidad de conformismo en la mayoría de las personas que vinimos como inmigrantes porque, pues así nos enseñaron en nuestros países, el sistema de gobierno era así, conforme, nada, no digas nada, y es lo que estamos viendo, como Inades, en el Island Empire, en el 90, 80, 70 por ciento de comunidad latina y vemos que, pues no pasa nada. Entonces, no sería bueno que de arriba del gobierno empiecen a informar a la comunidad que salgamos de este conformismo porque, pues bueno, no decimos nada porque no hay mucha información en veces al respecto, muchas veces el miedo también, somos comunidades en algunas comunidades de personas indocumentadas y decimos, si hablo, ¿qué me puede pasar? Sí. ¿Qué me va a pasar? Entonces, creo que la representación en la política, pues debe empezar a sacar a la comunidad latinoamericana a expresarse por medio de organizaciones que así trabajan. Y entonces, pues que vengan estos cambios, cambios que ya necesitamos, cambios que usted nos, que nos está escuchando, pues ya no podemos vivir en este conformismo, que lo haga aquel, ¿yo por qué? O que siembre aquel, ¿yo por qué? O que deje de tirar el agua aquel, ¿yo por qué? O dejo la basura, no la levanto, ¿yo por qué tengo que levantarla si para eso pagamos impuestos, para que pase la barredora? En México, en las mañanas, las señoras salían a las siete de la mañana a barrer su banqueta. O sea, ¿por qué no puedes hacer lo mismo aquí? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya perdiste esa, esa cultura de la limpieza? Parece que muchos que sí, vemos que, que está, tiramos basura aquí, tiramos basura allá, o sea, tan fácil como está el bote, o tan fácil como llevar tu bolsita en tu automóvil para que puedas tirar tu basura y no aventarla en, en las autopistas. Señor Margali, pues, el tiempo es bien corto, hay mucha información al respecto. ¿Cómo podemos ser partícipes de Justicia 40? ¿Cómo podemos unir estos esfuerzos? Habrá personas que a lo mejor usted tiene alguna pequeña organización y quiere, y quiere comenzar a hacer realmente algo, pues una, hacia Justicia 40. Mira, Justicia 40 es precisamente una iniciativa, pero no es todo, eso es nada más una iniciativa que es lo que está indicando que hay fondos que se nos pueden dar para llevar proyectos de edificios que sean totalmente amigables hacia, hacia la, hacia el medio ambiente, ¿no? Para proyectos, por ejemplo, de forestación, para proyectos, para atraer. Todos estos proyectos tienen que tener la parte de lo que se llama community engagement, o acercamiento hacia la comunidad. Y ese acercamiento a la comunidad es un requisito, ¿sabes por qué? Porque tenemos que empezar a hablar de para abajo, para arriba. No del gobierno para abajo, sino del pueblo para arriba. Yo, por ejemplo, llego a una comunidad y empiezo a estudiarla. No puedo yo decirle a la comunidad, aunque yo tengo conocimiento académico y también de activista, ¿qué es lo que la comunidad necesita? No, la comunidad necesita estar participando y decir, ¿sabes qué? Esto pasó hoy, esto pasó ayer, esto va a pasar y necesitamos eso porque ellos son los expertos, no nosotros. Y de abajo para arriba se tiene que empezar a hacer toda esta clase de acercamiento de las necesidades que hay en las comunidades. Y de ahí uno ya ver cómo poder, yo estoy aquí de voluntaria, dejo de trabajar para poder estar aquí. La información para mí es lo más esencial que hay. Si la información no llega al pueblo, no hay nada. Si la información del pueblo no llega al gobierno, no hay nada. Entonces tenemos que estar informándonos constantemente. Y ahora es muy, muy importante. Ojo, cómo se digan las cosas y simplificar el lenguaje académico y gobierno para llevarlo al pueblo. Y del pueblo llevarlo al gobierno y a la academia traduciéndolo, ¿sí me entiendes? Interpretándolo. Es esencial. Eso lo tenemos que empezar a hacer. Es crítico porque solamente así nuestra comunidad va a poder entonces empezar a empoderarse y tomar fuerza para poder hacer cambios de estar protegiendo el medio ambiente. El medio ambiente es todo desde lo que respiras, comes, usas, carro, todo es el medio ambiente. Y por eso es que estoy en lo que es justicia ambiental porque nuestra gente es la que está a lo más bajo de lo que es justicia ambiental. Somos los que somos desechables, somos sacrificados en el campo, en cualquier empleo que tengas. Somos desechables y eso tiene que parar. Bueno, pues lo decíamos, tenemos que salir de este conformismo y empezar a hablar y empezar a decir porque, bueno, al final de cuentas nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Nosotros prácticamente llevamos de salida, pero nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿qué les vamos a dejar? ¿Qué medio ambiente le va a dejar a usted, a sus descendientes? Es lo que lo que está viviendo ahorita, eso va a poner peor. No es nada. Entonces, 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 es tiempo de actuar, es tiempo de que ustedes realmente cuando hay estos talleres por parte de organizaciones como Bordando Nuestras Raíces, que lleva talleres, te lleva información a través del entretenimiento, Violeta, a través de estos eventos en los que pues vamos y nos divertimos con bailes, con comida, pero también, pues bueno, ustedes han podido conjugar esto, ¿no? El poder, pues bueno, creo que solamente así entendemos, ¿no? O sea, primero por el entretenimiento y después por la información, pero pues bueno, incitamos a más organizaciones, Violeta, a que se unan y que realmente pues trabajen, trabajen como deben de decir, que trabajen con con lo que hablan, que no que no se que no se queden nada más en palabras. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pronto vamos a volver a encontrarnos. Hay un crecimiento en Moreno Valley Perris que necesitamos hablar al respecto. Magali, muchísimas gracias por haber venido, por darnos pues este rayito de esperanza y poder, ojalá y que alguien que nos está escuchando, pues le pique la iniciativa de investigar más y de ver más. Y Violeta, pues muchísimas gracias. El tiempo es bien corto, más media hora en este programa tan pues tan informativo que realmente nos dejó el día de hoy Magali, ¿no? Así es, Arturo, y pues gracias a ti y pues nosotros aquí vamos a seguir colaborando con la comunidad, con activistas como lo que es Magali, este, con las autoridades, ¿verdad? que se sumen, que necesitamos nosotros este propiciar ese cambio y que estamos a la orden para trabajar en equipo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted que nos hizo favor de acompañarnos en este fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana en este su programa La Voz de la Comunidad.